Primero vamos por lo fácil, vamos para arriba Después a ver si tenemos suerte y sale del delirio Y ya el último, como siempre, el modo de juego más divertido El modo codicioso ¡Ah, no! Eso no se vale Como ven estoy un poquito... ¡Ah, XL! Estoy un poquito fallón Por el simple hecho de que no he jugado en mucho tiempo Así que perdónenme un poquito Si ven que fallo mucho Hasta que me acostumbro un poco No pasa mucho No tardo mucho en estar bien ¡Oh! Mala suerte Pero un poquito sí que me tardo ¡Sigamos! ¡Ostros! Muchas entidades aquí ¡Ay! A ver si puedo sacar toque de Midas Ya no hay pacto, qué malo Es lo único malo de las XL al principio Ya no hay pacto Una vez que te tocan Venga Dame algo de poder Nada aquí Habitación de tesoro A ver qué me da Metemos esto Y a ver Eso no me gusta para nada Cambiemos una de estas por una bomba ¡Ah! Esto sí me gusta Esto sí me gusta mucho Y también me da mola Vamos a ver si me da algo aquí Nada Busquemos la siguiente Hay dos ¿Tengo más daño? ¿Por qué tengo más daño? No, no Este personaje tiene así de daño Tenemos esta caca Que sí No Estorba un poco Toma Me rebotan un montón Una bomba Es muy buena Porque de que te puedes dar un cofre A que te pueda dar No sé Una bomba Un corazón Por Como esto Por el corazón de alma Perfecto A ver ¿Qué me dan? Debería de agarrar una llavecita Hay que diga una bomba Cuidado No te quemes ahora Por Dios Ya te quemaste antes Y te moriste Por eso Hagamos esto Bombardemos esto Que me puede dar La laja de la bomba Tanto la moneda De bombas Como La que me aparezcan Más bombitas Veamos que hay aquí Sí, ahorita robo Y estoy bien Aquí puede estar La habitación secreta Aquí Arriba Y Nada Bueno Digamos Nos falta una habitación De tesoro No entremos primero A los jefes Porque si no Nos van a explicar Matemáticas Y yo no estoy muy bien Entonces notemos Los amele No nos hacen daño Uy, allí hay uno Que se me hace daño Un jefe Hay chiquis Triquis Oh, hay dos jefes What the fuck Derrotemos primero A los jefes ¿Este me puede soltar Un corazón Si no me equivoco? Creo que sí Me puede ¿Este me puede soltar Una llave Si no me equivoco? Oh, pues una Una alma ¿Qué era esto? La caca Solta Ocho pedos venenosos Con crem Eh, estaría bien Uh, esto es muy bueno Esto es muy bueno Además me da dos llaves Agarremos la llave Y a ver si me dan Unos cuantos cofres Ya Y este tipo Ya sabemos que me hace Un corazón entero Así que tengamos cuidado Cuando me toca Me hace un corazón entero De daño No me toques No me toques Bomberman A ver No me da nada Denme un poquito Más de cosas Aquí está Uy, uy, uy Ah, ya lo estás Tenías que darme ¿Verdad? Este lo voy a agarrar Porque si no Lo quería aventar Con la bolsa Pero no reaccioné a tiempo Bien Ahora tú Que eres normalito Y tú Que eres especialito Tío Qué asco me dan Los que repelen Las balas Las lágrimas La llave Y aquí Vamos a conseguir Otro más Esto No está mal, eh No está mal Pero no es lo que Estoy buscando Best friends forever No tengo nada Así que todavía no No, todavía no Quitemos esto Peor Esto me puede dar Muchas monedas Está bien Si no las agarro Para meterlas aquí Lo que hago es Agarrarlas Para comprar algo En la tienda Qué cosas más malas No estoy llevando Nada para el jefe O sea Son buenas Para el personaje Para que me den cosas Pero son malas Para los enfrentamientos Debo agarrar Al menos Dos bombas Por si acaso Ahí Luego este No se transforma Más bien dicho Se transforma En uno sin cabeza El jefe Ahí, ahí, ahí No están bien Mis reflejos ahora Están al 100% Toma 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 Acá otra Cuidado Cuando se muera Van a salir dos O una Grandotota Ven, ven, ven Chiquis Chiquis Y este es el último No sé No sé si robarle Al jefe No me dieron Nada bueno Vamos Por el jefe Ya no me queda Otra Como digo Me dieron dos cosas Muy buenas El escoger Y la llave Y esta cosita Pero Perú ¿Vacemos a este Antes de que invoque? Cuidado Cuidado No tengo nada Amigo Déjame vivir Por favor Contra el otro jefe Ahorita Si lo venzo a este De seguro Me va a soltar una bomba Así que la agarraremos Para vencer Si o si Uy Al otro jefe Tenemos esto La bomba ¿Qué me das? No Metamos Esto No está mal Me sube el daño No me sube La velocidad de disparo Cada vez que me hieren El duque de las moscas Podría darle la bomba No sé Se la voy a dar Para terminar rápido Y se muere rápido Listo Me voy a llevar Dos bombas Lo demás lo agarro Con mi bolsita Podría buscar La habitación secreta Pero no Una brújula Está bien Así nos indica Dónde está La sala del tesoro Y si hay una biblioteca Y si hay una tienda Y si hay tal Ay no robé la tienda Se me pasó Con este personaje Pues te gusta mucho Robar en la tienda Cada vez que puedas Sigamos Sigamos Ah Capullo Ah Capullo Es que estoy muy malo Esquivando estas moscas Como malo Dale a la mosca Dale Voy a poner una bomba No Me lo guardo Para el siguiente Para su Alternativo Dale A las moscas Dale Perfecto Enamorarnos Siempre es mal A ver No me acuerdo Que hace esto Lágrimas Ve Y creo que me daba Un corazón Vamos a comprar A la tienda A ver que hay ¿Puedo romper esto? No Vámonos Estas Lo malo de estas llamas Es que solamente duran En el piso En el que te haces daño Y a medio corazón Vámonos por la Habitación De roca Habitación Uy 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 Moscas Megarapos Puedo pegarme a él Y matarlo Al instante A ver Nada Ya tengo mucho dinero Así que ya no voy a agarrar Más dinero Me llevo la llave O no Dummy What the fuck Vamos a reemplazarlo Por estos Ah esto si es bueno A su manera Verdad Ya ahorita no Porque no estamos yendo A esa dirección Además no De hecho esto no es bueno Porque no No me beneficia Ni me perjudica a mi Otro nivel hijo Tú no puedes hacerme nada Yo si a ti Dado Venso a Ah si tengo que vencer Al chico este Voy a agarrarla Por agarrarla Me hirió Dale Dale amigo Dale Y Una más A ver que me da Está bien Y no voy a usarlo Porque esto Es porquería Esto es la máquina Esa Vamos a comprar Mejor Contra el otro Ángel No está mal Puedo de quedarme Aquí Al ladito Ya estoy otra vez Poniéndome bien Con Cuidado Con los reflejos Ya podemos ir A Megasatan Y ya no Me importa nada Vámonos Ay Que tengo mucha velocidad Tío Ahí va mi pacto Toma Te quemo ¿Qué eres tú? No No lo voy a agarrar Porque siempre me pasa lo mismo Siempre pierdo A ver que me da Más velocidad Como digo Tengo que ir contra Isaac Para arriba Y Megasatan Ya tenemos la llave Así que ya tenemos Para Megasatan Lo único que nos falta Sería ver si nos da Delirium Joder Este no me gusta Esta maldición No me gusta Me gusta más la otra Si estoy mal Me muero Mami Dame un abrazo Mami Dame un abrazo Tenemos que ir Para arriba Así que Llevémonos esta Cuidamos que hay aquí Ready for the Mambo A ver Pumba Moscas Llevémonos esto Llevémonos esto Casi me salgo Un corazón oscuro Más vida Más vida Y una bomba ¿Qué es esto? Ah mi sombra Wtf No lo veía Está muy negro Está muy negro Mi Niño El mapa El mapa Ya tenemos la brújula Así vemos todo el piso Y vámonos Necesitamos ir con Isaac Y después ir a Megasatan Y a ver si Y a ver si En alguno de esos puntos Si me abren por aquí A Hash Voy a ir Todavía tenía mucha vida La Polaroid no está mal Pero no Vámonos Tera Toma 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 Tom Tom Y A ver ¿Qué me da? Eh No me importa Lo otro tampoco No lo he estado usando Mucho A ver ¿Qué me da? Otro Aries Gracias Vámonos ya No me salió ni un Ni ángel Ni demonio ahora Y no me tocaron Por fin No tengo ni una mala Cosa ¿O sí? Ay, ay, ay Los ojitos del amor Los ojitos del amor Vámonos por el jefe Vámonos por el jefe Está vivo It's the life It's the hero Mami Hay más alcance Mami Vamos a ver ¿Qué me da? Mi buen amigo Satansin No me va a quitar más vida Con el niño Más que la que me da Me quiere quitar él Pum Ahora sí Bueno Una barra Ya con eso Pumba Y pumba Haremos dos corazones Oscuros primero Para ver ¿Qué me da? En combinación Nope Reemplacemos Tengo que tirar esto Es que no me gusta Por eso tener Cosas estas Voy a comérmela ¿Y esto qué era? Mi mapa completo Me lo voy a comer Nope A ver El ojo de Guppy Eso sí El ojo de Guppy Sí es Bueno El spinner Bueno No me importa ¿Saben? Esta cosa No la estaba utilizando A ver Si me das ¿Qué me da? En plan En este punto Ya no Antes era muy bueno En este ya no Y los demás Recojándolo Porque No me lo voy a llevar Una cucharita Para correr más Por llevar algo ¿No? Vámonos El spinner Para que se nos active Más rápido La cosa esta Y esto A ver ¿Qué hay? Un mini monstruo Bien No me están dando Para nada Bombas ya Pues esto Matemos esto Matemos esto Ni llaves Ni bombas Ni llaves Mi querido Y adorado Isaac Te vengo a traer Un ejército entero Denle chicos Yo le voy a dar Ahorita Se me está cargando El power Ah Me dio Denle chicos Denle No murió No murió Ahora sí No sé No sé quién lo mató Pero está bien Debido haber intentado Sacar Un Una mosquita Con un combo Para poder volar Voy a ir a matar A triple interrogación A ver si Él Si me da Aquí no tengo Nada El portal Hacia el otro Dos bombas Bien Si él me da El portal Para Hash Muy bien Porque Hash Complicado ir Y las Que diga Baterías Batería Pausa Llave El mapa azul Vámonos Amigo 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 Qué raro ¿Por qué Se quitará También Lo que sería La piedra de riñón Si no la uso Un poco raro ¿No? Dame Dame El portal A delirium Por favor Dámelo Dámelo No sabes Que me lo quieres dar No me lo dio Ay Ay No me lo dio Oh Este sí Es bueno Es que no creo Que haya Una forma De ir a delirium Si no es Con esto El amigo Nos permita Ir contra Delirium Como digo No estoy fuerte De hecho Es de las veces En las cuales Estoy más débil Que nada No tengo Ni una sinergia fuerte Ni tengo Nada Por ese estilo Aquí no tengo Mucha fuerza No tengo Un multiplicador Tengo una combinación Medio fuerte Solamente eso Lo bueno Es que tengo Un poco De ayuda Con mis amigos Un poquito No está mal Venga mi amigo Satan Venga Hazme un brimstone Brimstone Cuidado Será loca Será loca La neurona Al menos Ya completaremos Aquí a un reto Pero sería genial Y muy bonito Si me saliera También Hash Por Que diga Delirium Porque Otra forma De ir a Delirium Además de Derrotando Jefes Y Yendo por El camino De Hash No hay Tras Tío Au Derrotemos Primero a ese Que me pone De los nervios Brimstone Si Brimstone Y ahora yo te doy El mío No Los ángeles Me da igual Lo único malo Que veo De Cain Es que Si no te lo Intentas hacer A que Tenga Muchas cosas Es muy Muy malo También puedo Intentar Que me salga Un dado Como sería El dado 100 O el dado 6 Creo Bueno Los dados Que intercambian Los objetos Si dale Lujuria Dale Adiós Para que así Sea más fácil No se si Lanzarle bombas Es que no se Si será más Daño O más daño Para mí Más daño Para él O más daño Para mí Creo que es más Peligroso Para mí Que para él Ay Así que mejor No se lo doy Sí, sí Le se lo doy Uy Estas Lágrimas Nunca sé Esquivarlas Muy bien Esas Así Personalmente Son moviéndote Un poco La cuestión Es que Moverte un poco Con tanto Minion Pues no es Tan fácil ¿Quién está Quitando las lágrimas ¿Es mi ayudante O quién es? No sé Ah Tengo a alguien Que bloquea lágrimas Yo ni he enterado Ah, la costilla Sí es cierto La costilla Hace rebotar lágrimas Por favor Por favor Por favor Por favor Perfecto Sí me dejó ir Genial 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 A ver Ahora La cuestión va a ser Llave dorada Builderá dorada Aquí ahora La cuestión va a ser Voy a tener Suerte Y voy a poder Pasarme este jefe Lo intentaré Lo intentaré También que me salga Algo de De cambiar ¿Saben? De irme a otro lado Oh Nadie vivo Primero limpiemos Todas las habitaciones Y ya después Tiremos contra ese señor Agarremos el corazón Limpiemos Todas las habitaciones Toma por saco Toma por saco Toma por saco Las cajitas Uy Me debí de ver Destruido A la Caca Jepa Esta Venga Una batalla De ejércitos El de las cajas Contra el mío De bebés Ya No me dio nada El capullo A ver No Me dan algo aquí Hay alguien vivo Tú estás yo Un lío Carta Carta estaba acá ¿Verdad? Ay Tiré también esto Jejeje Vayamos por nuestra Otra carta Vayamos por el jefe Que no Hemos ido Voy a ir al último Ya después Vamos por Nuestro querido amigo Delirium Este es delirium Pensé que era el otro Pues activemos esto El diablo Y vamos a darle a mambo Vamos a darle mambo Mambo del bueno ¿Dónde estás Delirium? Aquí vemos otra vez A mi amigo Mi buen amigo Y cuando estoy a punto De morir Voy a usar esto Si estoy a punto De morir Ah Capullo Ah Capullo Que asco me da Que asco me da El delirium Por eso A menos que tenga Una invencibilidad O algo así No quiero venir Con él Porque sus TP's Son muy injustos ¿Qué me pegó ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal me enseña? Uff Cómo me está dando Me está dando Para llevar Y para Regalar Agarré algo Que me curó ¿Dónde está tío? Es que nunca lo veo Enfrentarse A delirium Es No solamente Dispara En algún momento Le darás Hola delirium Hola No voy a tener Que usar invencibilidad No sé si yo Le estoy pegando mucho O le está pegando mucho Ciroelín Gracias Ciroelín Fuiste un Buen amigo Todavía tenía esto Para Ponerme en modo Metrallito Me iba a poner En medio Y me iba a poner A hacer esto ¿Saben? A ver cuánto tiempo Dura Dura un buen tiempo Creo que me daba Tiempo para Destruirlo Y luego salía Con la otra Metrallita Bien 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 Con una invencibilidad Bolsa de Crafteo Con una invencibilidad O algo así ¿Quién es hecho A A los jefes finales? Bien 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 Me falta Uno Solamente me falta El modo codicia Y Vamos a ver En Steam Dice que me faltan Todavía Am Dieciséis Si hago el modo codicia Dieciséis Logros Todavía Pendientes Cuando me pase esto Voy a tener que Investigar Que tengo que hacer De seguro Son los objetos Estadísticas Objetos Porque Me hacen falta Unos cuantos A ver De aquí Creo que no me hace falta Ni uno ¿No? De acá tampoco Ah Este creo que sí ¿No? Ah no Este Este ya lo agarré Creo que Los que no has agarrado Ni siquiera te aparecen Te aparece El emoticón ahí Sin agarrar Aquí como estos Uno Dos Tres Tres Nada más esos tres Cuatro Perdón Cinco Seis Siete Y ocho Ocho Objetos Por agarrar Los finales Ya los tengo Todos Los secretos Creo que los tengo Todos Bueno Me faltan dos Para desbloquear Y el bestiario Creo que he visto A todos Los Los monstruos Creo Vamos a revisar Vamos a revisar ¿Cómo se llama este? Bien Vamos a darle Vamos a darle caña Va a ser Muy raro Por eso De que no Puedes Estar Comprando Objetos Va a ser Muy Muy raro No sabía Que esta máquina Aparecía aquí Y la bomba La agarramos Y la ponemos Acá Déjame arañita Hay miércoles Oh Touch Wow Touch 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 Este es muy bueno ¿Saben? Para este modo Aún más Porque puedo hacer esto Y puedo agarrar Un montón de dinero Agarraré la bomba Vamos a ver Vamos a ver Que me dan Si agarro Una invencibilidad Si puedo Craftearme Una invencibilidad Uh Papu Agarramos una llave Para ver Que hay acá Agarramos esto Que me voy a herir Mucho Agarramos esto Porque me voy a herir Mucho No me quites vida Por favor Perfecto Y vamos a darle Ojalá que me salgan Muchos nidos Ok Oh Estos no me Hacen daño Al contacto No lo sabía No sabía Que esas moscas No me hacían daño Al contacto Sí, ¿verdad? Y él también ¿Ustedes me hacen daño? No Ah, sí me hizo daño O me hizo daño Lo otro Ay, ay, ay Qué asco No puedo Lo bueno es que saqué Este hueso, ¿saben? No, no podía Pero estoy a un corazón Ahora que veo Ay, ay, ay Te haría de parar No sé si pueda En serio No estoy podiendo No estoy Ni siquiera Tocándolos Ni siquiera Con mis lágrimas Por el alcance Tan reducido Que tengo Bueno, es que Crafté esto Y me está dando La vida O la muerte La vida o la muerte Vale, ya Ahí está No, por Dios No, por Dios No mueras No mueras No me pongo nervioso Pero Aún así puedo morir Paremos 15 5G44 Y compremos más vida Ya que está en rebaja Compremos vida Vida Sigamos Vamos, jefe Vamos, jefe Ah Concha de tu madre, jefe Los jefes No me hacen Más que uno De vida Así que podría Uno de daño Medio corazón De que a unas malas Podría Congelarlos Y matarlos Hacemos esto Y haremos uno Cubramos un poquito Más de vida Y sigamos Eres tú Amigo A ver A ver Voy a hacer Que me toque Que me tocan los dos Perfecto Tocame Uy, uy, uy Que me paso ¿Sabes? Se me pasa la mano Se me pasa la mano Y me mata Don't touch me Voy a irme por Los Ángeles Esta vez Voy a curarme uno Menos uno O dos Dos Nada Solamente debí De haberme curado uno Porque abajo De seguro Me espera Lo más grande ¿Bomba? Tu madre Me equivoqué Era el otro Vamos a entrar acá Bombas ¿Por qué no? Corazoncito Ay Esto es inmunidad De vez en cuando Vamos a curarnos acá Ah Pues me dio una poronga Y esto también Qué malos objetos A ver No me han dado nada No Veamos Esto Me da llaves Pero no Toma A ver si me da algo Este niño Una bomba Una bomba A ver Esto me da llaves Y una bomba Me da más dinero Cuando me hiero Cuando me lastimo Voy a agarrar esto Y vamos a ver Si me da algo Bueno Un descuento Claro Descuentito Vamos a ver Descuentito No Descuentito Aquí está el descuento Una Más Porque esto no es bueno Bola 8 Genial Un comodín No está mal No es lo que me gusta Bomba Esto No Algo bueno Un niño Perfecto No quería agarrar el dinero Y esto Otro niño Genial Voy a agarrar el dinero Porque me pueden dar Más Cosas Como digo Voy a agarrar el dinero Porque me pueden dar Aún más cosas A ver Y este lo dejo aquí Porque me voy a herir Ahorita Estos me hacen daño Ay Tengo inmunidad Uy No quiero que tú me toques Tú si no Topetas de acá Oe Como me baja la vida ¿No? En un momento Puedo tocarlo ¿Verdad? Uy A ti no te puedo tocar Y a ti A longuito Creo que sí Pero no me lo voy a jugar Le derrotemos rápido a este Si no me mata De un golpe No me acuerdo Si a esos los puedo tocar Así que no los voy a tocar Tomen chicos Tomen Un poquito de Mi para ustedes Agarremos Un poco de dinero A ver que me dan Me voy a herir un montón Así que está bien Creo que esto me da más daño Cada vez que me hiero Agarremos vida Pollo Dinerito 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 Más dinerito Oh genial Mucho mucho dinero Ahora agarremos esto 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 Dinero Dinero Agarremos los corazones A ver si me da algo Muy rico Con tanto corazón De alma Más vida No está mal Yo no quería agarrar esto Me cago en tu prima Estaba ahí en medio No lo quería agarrar Y me hizo agarrarlo Esto no Ya desapareció Mala suerte Porquería A ver Una mandíbula Está bien Y vámonos Ya con eso Toque de vidas Estos me quitan Uno de vida Dele, dele Chicos Dele Ese me quitan Uno de vida Así que no Ay lo quería agarrar Lo quería toquetear Bomba A ver Agarramos el dinero Dinero Miércoles A mí Dinero Dinero A mí No agarres Eso Qué asco Dinerito Dinerito Para mí Esto para mí Uno más Y entramos acá Para que nos Agarremos el dinero Bien, bien, bien Está surtiendo efecto A lo que estoy intentando hacer Uh, tecnología cero Es muy buena No quería agarrar el corazón La mandíbula No es tan buena Porque me está haciendo Atraer las cosas Yo no quiero que me las atraigan Yo quiero agarrarlas Con Mi bolsita Oh, genial Velocidad, ¿no? Y alcance Sí No me traigas esta Cochinada, niño A ver Y creo que ya no puedo más ¿Verdad? A ver Y con esto Ya no hay nada más Uh Está aquí Puedo meter Porque no la alcanzo Y la bombita Daño Genial Solamente en un ojo Pero está bien Más daño Es más daño Agarremos esto ¿Por qué no se transforma en oro? ¿Por qué no te transformas en oro? Oro del que cagó el moro Aquí no importa Lo que agarre Porque no me van a dar nada Sería bonito Pero no me van a dar nada De hecho Ni siquiera lo voy a meter Quiero más vida Para seguirme pegando Y eso Vamos esto Damos los corazones Que ya no los voy a necesitar Bombita Bombita Dinerito Dinerito Bombita Perfecto A ver si aquí Puedo sacar Uno de los Otros objetos Que no he sacado Uy, uy Casi agarro eso A ver Y el de aquí Voy a craftear metadona Me da igual En este modo No es tan difícil ganar Uy, este corazón Si me lo agarro A ver Falta uno Doble alhaja No está mal Esta creo que De hecho Esta hace que Mis proyectiles Sean teledirigidos Sigamos Sigamos Agárralo Agárralo Agarré un pesito ¿Por qué no? No tengo nada La mandíbula Me está tocando La moral Estás tocando Tocando mucho La moral A ver El dinero para mí Esto para adentro Para adentro Y para adentro La caja Una pilora de caballo Ni de loco Me lo voy a comer A ver Me traigas eso Tomaré Tomaré Vamos esto Ya me dio otra cosa Ah, esto es muy bueno Ya soy adicto Uh, como me gustaría Ese Ese honguito Sí que me gustaría Puedo seguir aquí Eternamente ¿Saben? Si me siguen dando Este creo que Es el No Es el utilizable Pensé que era El no utilizable El pasivo Vamos Pastillero No me gusta Tenemos Esto Eh, esto sí Es muy bueno Esto sí es muy bueno Tal vez voy a intentar Sacar Unos cuantos objetos Para ver si Me dan Los objetos Que me faltan No sé Cuáles serán Pero es muy probable Que me los puedan dar A ver Y uno más Metamos este corazón A ver qué me da Ay, tío Metí dos Vamos esto Uh, little chest Está siendo muy, muy generoso Lo que sería el juego Con Conmigo Las recompensas Que me están dando Muy, muy generosas Esto y esto Es una porquería Mmm, a ver Uh, genial Otro niño Y ya soy 100 meses A ver si me dan Un poquito De best friends forever Asco me da esta cosa De hecho Voy a agarrar Esto Y esto Y los voy a tirar Allá afuera Para que me dejen De tocar la moral Me están dando Unas vueltas Ya me quedo Con los otros dos Eso sí Nunca debí de haber Comprado La La cosa esta La mandíbula Cuando pienso Que ya me voy a quedar Sin Sin pasta Me sale una de a 10 Y pumba De regreso Vamos un rato más Esta ya la tengo Como digo No es tan mal Debería de agarrarla No Cambiemos esto Por una llave Oh Mi reflejo Me sube muchas cosas En serio La mandíbula Me está tocando la moral Estoy perdiendo Un montón de cosas Por ella Y a Métela a la bolsa A la bolsa Tengo mucho alcance Demasiado alcance No es bueno Con este personaje Corazón de hueso Eso está bueno A ver La moneda No Hijo de tato mamá Anto prima Mandíbula del orto Cuando pueda Te sacrificaré Y ya no tengo Más dinero Deja Deja Bueno Bueno si tengo Buen dinero Este puede ser bueno Ah que bonito es esto Que es lo que Ah es el familiar Que bonito Abrelo Metamos todo Oh Equilibrio 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 Toma Hay una de estas Si Puedo Intentar otra vez A ver Oh Es la primera Sigamos Sigamos Donde lo dejamos A ver Tengo mucho alcance A ver Se me olvida Que puedes comprar Esto no ¿Qué pasó? A ver Dinerito 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 Voy a convocar A mi hermano Ya Luego vengo A hacer esto Soul of Jacob And Isau Soul of Jacob And Isau Vamos a esto Que nos toquen Que nos toquen Que nos toquen Hermano Que nos toquen Pero los bosses No Los normalitos ¿Dónde está? ¿Eres un boss? Se murió Mi hermano No Hermano ¿Qué te ha pasado? Ay Ese era Pepe Ese era Jefe Tú no eres Jefe Tú sí eres Jefe No Tú sí Tú no Tú sí Tú sí Pero estás convertido Perfecto Podría agarrar esto Lo voy a dejarlo aquí Pues esto Digamos Un poco Mejor me recupero un poco de vida Asco Mételo 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 un poquito de vida Y a ver si tenemos Suerte Y nos dan más vida Ese estómago Creo que tampoco Lo hemos agarrado El estómago De Triple interrogación Una vela Sí No los ocupo No, no Sigamos sacando Cambiemos por una bomba Un ombligo No me acuerdo Qué hace el ombligo Me hace guardar Tres Ahora No Solamente dos Chino Chino Guarro Voy a llevarme estos dos Y los voy a dejar allá afuera Perdón, no era así Lo siento Haciendo un montón de calor Veamos primero Lo que hay acá Llavecita 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 Podría agarrar esta Sin agarrar la otra Oh Cabeza de huevo Esquerosa mandíbula Dejaré Por ahora La vida Después la agarro Si eso Vamos Ay Ya que está aquí Junta Pues la agarro Oh No No acuerdo Si tengo ya este Joder 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 Qué asco Maldita Maldíbula Asquerosa Maldígua El día Que te agarré Oh Más vida Genial More Fly Lo malo es que Está medio Teledirigida Y va hacia los objetos ¿Saben? No es que Bueno Voy pa'cá Y voy pa'ya No Se va Hacia los objetos No Una llave cargada No 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 También estoy agarrando Estos chiquitos Aunque no sean tan buenos Para ver si me da Un reroll Para ver si me da Un dadito De esos que me gustan Para un rerollito Rerolladito rico No quería comprar eso A ver PHD Genial A ver ¿Qué me da? Hematemesis Gigante Que no me dan nada ¿O sí? No Esto es para cuando No tienes Vida Soltar un montón De vida Así De golpe Nada aquí Es importante Agarremos esto Agarremos esto Estos dos Esto Y el último Si no me dan Más dinero Si me dieron Más dinero Uy 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 Asqueroso 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 Esto no Porque ya lo tengo Y esto tampoco Sigamos Voy a usar esto No No Mejor no Porque necesito Tocarlo No se transformó Ay si es cierto Que tenía Que tenía El hermanito No quiero No quiero Gracias Satán Gracias Gracias Pero no Pastillas No Oh hermanito Sigamos Dándole aquí Un poco Toda era asquerosa Mandíbula De ellos Es que Me va a cagar El juego Solamente una Mandíbula Podría que Sí Obesunions Forever Tengo que tener Mucho cuidado De no Mandarla Donde Haya más De uno Porque si no Me lo trae Y un montón Ven Me lo trae Vamos Ya con eso Rompamos esto Rompamos esto A ver que me dan Dinerito Y Nada Oh Vampirismo Ya tengo O no Digamos Puede que aquí Podamos sacar Algo muy bueno Muy fuerte Aquí Me va a hacer otra vez La trácala Así que mejor Meto dos Blue map No Rompamos esto A ver que me da Rompamos a ver Ya tengo eso ¿Verdad? Sí No me dio nada Te doy vida No Veamos ¿Qué hay por acá? Más dinero 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 Tenemos El corazón rojo No Esto es porquería Una llave Otra llave Más vida Voy a llenarme de vida De vida normal Qué bonito es ahora El bebé ese de la tienda Muy lindo Vamos Tócame 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 Lo malo es que tenemos al niño ese Y el niño ese se va a morir Se va a morir 24-7 Pero es lo que hay Mueres por un bien mayor Niño ¿Dónde están chicos? Que no quiero ni disparar ¿Saben? Hasta que tenga muy poquita vida No quiero ni disparar Este sí Porque es jefe Bombas 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 Bombita 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 Para 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 ¿Qué eres tú? A ver Las estrellas Meto aquí Ya tengo 99 Así que Hagamos Otra vez Lo mismo Nada Uh El coágulo este me gusta Me gusta Pero eh Quitamos Y empieza Empiezan Las cosas Guarras Guarrindongas Una bomba Esto estaría Un poco Bien Está De culo Ay No me gusta Cuando salen así Mándate Para allá Tío Pero me están saliendo Repetidos Otra vez Vamos a agarrar Una moneda Uh Genial Llegamos El colino Se vaya Para allá Que no me moleste Oh Un bebé Robot A ver Esto ya lo tengo Vete Vete Para allá Un bebé Más Sí Un bebé Más De hielo Los bebés Nunca Son malos Ah Es cierto Que no he acabado No he acabado De Derrotar A los jefes Pensé que ya había acabado Pensé que ya había acabado Vamos a ver Si metemos Una monedita Ese no está mal Si metemos Un Corazón Que era Tecnología Es que tecnología Me baja mucho El daño Pero vamos No Es que tecnología No me gusta De hecho Lo tenemos por ahí Porque tenemos tecnología Aún Veamos que nos da esto Bombas Bueno Lo voy a hacer Tecnología Láser Dirigido Y nos llevamos Uno más Un hito Más Un tecnología Claro que no Tengo Tengo Sueño Isaac ¿Qué pasa Mami? ¿Qué pasa Angelito? Aquí sería El momento En el cual Puedo fijarme En algo muy útil Espérate tú Espérate tú Espérate tú Veamos que me da Con esto En serio Me da esta cochinada Ay Agarremos esto Y No lo sé Cambiamos a ver ¿Qué hay aquí? Sería bueno Pero Pero No están Bueno Metemos la pastilla Vuelo Es que vuelo Aquí no hace falta En este modo No hace falta Vuelo Metamos Metamos Esto no me importa Pero bueno Metamos Metamos Una llave La pata de Guppy Y esto Esto me da Tres de vida Ah no Es Es lo que me hace Observar todo Da igual Vamos por aquí Bombardamos Agarremos 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 Soltemos Soltemos Y Ay El niño se murió Ah no No se ha muerto Voy a intentar Que el niño Sobreviva esta vez Eso era lo más Importante O lo más fuerte Para que tú puedas Estar Con muchas cosas Velocidad No Este personaje Es un poco complicado Al menos para mi No hay más velocidad De disparo Vámonos ya Ya no quiero más Lineros Vamos a acabarnos El juego Es que Este personaje Es complicado Como digo No se donde Estaría bien O donde Estaría mal Seguir haciendo Las cosas En los sueños Hay alguien vivo Ay si Había alguien vivo ¿Vengo? Me vendría bien Un poquito de alcance ¿Por qué? No Esto no A ver Cuánto Dinerito Bombas ¿Por qué no? Adiós amigo Adiós Y ahora tú amigo Eres mi amigo Eres mi amigo Fiel Estaría muy bonito No 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 ¿Qué hará esto? Además de darme dinero Una mosca Pretty fly El juego está bien Ya vámonos 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 Es mejor Es mejor hacerlo En el modo normal Porque aquí No estoy seguro Si Si van bien Las reglas O no Además tengo que buscar Donde salen Los Los objetos Que todavía Me faltan Encontrar Porque no sé Ni cuáles objetos Me faltan Encontrar Así que no Hagamos más El capullo Podría estar aquí Y podría estar Sacando Un mil Y un objeto Podría estar Sacando Muchos niños Ya vieron Que tan fácil Es sacarlo Pero nada Ya completemos El jueguito Completemos Este juegazo Voy a darle al otro O sea Que nos vea En la cara Aquí Qué asco A ver Un poquito más de asco Lo voy a hacer Que pueda juntar Más dinero Alcáncer Y vámonos Ya Range Chau Gracias Niño Gracias Ay miércoles Quería usarlo En el jefe A ver Diarrea explosiva Explosiva Darria Más vida No Ya más vida Adiós 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 El jefe Resiste un montón Pero no dejaré Que Lastimes A mi niño Tengo bombas Únicas Ah Tengo bombas Teledirigirás No Ah Le dio al niño Don't touch The children Por esto es Por lo que decía Que no era Ay Mató a mi niño Que no era bueno Usar el láser No es tan divertido Me dejo esto Para curarme Por si acaso No Me puedo curar Un poco Pero también Tengo vampirismo Y tengo 6 de suerte Así que Suerte Para bajarme Me puedo quedar aquí Y creo que le gano Me puedo quedar aquí Te gano Amigo No me voy a mover de aquí Hasta que me quede Muy poca vida No me moveré No me moveré No me moveré No me moveré Viene por mi Ah No me moveré No me moveré Muy fácil Este codicioso Acta de defunción La rueda de la fortuna Easy peasy Lemon squeezy No me moveré 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 Gracias por ver el video.